Música Nathalie Félix, otra jornada más exitosa en el caso de los Tigres de Gisea en el día de hoy una importante victoria y un gran trabajo de ustedes, el cuerpo de relevo No, contento, contento con la victoria de hoy, fue un juego muy importante para acercarnos a la clasificación un juego, venimos a dar todo el topo del todo hoy y obtener la victoria y gracias a Dios lo pudimos lograr Además del trabajo de relevo, también un gran trabajo de Raúl Valdés lanzando 5 entradas y ponchando unos 7 bateadores Sí, sí, excelente trabajo, Raúl Valdés no pudo dar 5 entradas sólidas eso fue algo que nos ayudó al equipo a mantener la ventaja ahí y el bullpen a venir a hacer el trabajo y eso es lo que logramos hacer Mentalmente, ¿qué le favoreció ese día libre del día de ayer luego de venir de una derrota como la del domingo? No, ya eso es como te dice, estoy borrónico en tu anillo a veces los días malos ya uno lo trata de dejar atrás y venir cada día a competir a competir, a dar lo mejor de nosotros y a tratar de ganar lo más huevos que podamos mentalidad en lo que resta de esta serie Seguir positivo, seguir positivo, poner todo en manos de 10 y a dar el 100% ¿Te has adaptado a trabajar entre el séptimo y el octavo INI en esta serie del Caribe con Jairo Deserrador? Sí, sí, algo que yo he hecho mucho en mi carrera también, no es algo que cosa trato de venir con la mentalidad del noveno INI y tratar de venir a competir, hacer el primer lado y hacer mi trabajo Muchas gracias Nathalie, éxito en lo que resta de la serie No, gracias a ti